Bueno, mucha gente está hablando para llevarse tu boleto de la firma. Ni modo, ya no vamos, tío. Ya no vamos a ir. Ramón Portillo, Liliana Martínez, Guadalupe Rodríguez, José Ortiz, Matilde Medina, Miguel Ángel Gutiérrez, Carlos Lara y Miguel Ortiz. Todos ustedes, muchísimas gracias por mandarnos saludos, por escribirnos y participar. Sí, así que siga marcando, 4, 4, 4, 8, 12, 6, 5, 6, 5. Y, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué razón tiene el vivir aquí? Ya se lo ha preguntado, seguramente, como dijo el güero hace rato. Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir para ver exactamente, ¿qué hacemos aquí? ¿Tenemos una razón? ¿Qué hacemos? Pues, platicar. Jesús Torres, nuestro terapeuta gestal. A ver, ¿qué hacemos aquí? Hola, ¿cómo están? Hola. Buen día. Bien, ¿qué hacemos? Pues esa es la pregunta, ¿no? Para concluir el tema que dejamos incluso la semana pasada de la trascendencia. Y que nos fuimos un poquito de lado y no abarcamos mucho. Bien, la trascendencia es eso, es el para qué vivir, es la respuesta. El verdadero para qué vivir es el trascender, el ir más allá de solamente vivir. El ir más allá de hacer las cosas por hacer. El verdadero vivir es el saber ser y estar para con los demás. Muchas de las veces hablamos de trascendencia y pensamos que es hablar de duelo o de pérdidas. Y al contrario, el hablar de trascendencia es el cómo yo estoy trabajando en mi vida para que cuando mi ausencia esté, una no se olvide y otra no pese. Exactamente, no pese. Por ahí una vez yo escuché una frase que decía, haz de tu presencia lo más fuerte para que tu ausencia pese. Y la verdad es que yo desde mi muy sentido pensar pienso que es muy ególatra o muy egoísta. Yo también. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo por y para los demás. Tú te estás fijando en lo tuyo. No, el verdadero sentido de la trascendencia es haz que tu presencia sea tan buena y tan fuerte que cuando llegue tu ausencia no pese, sino que tu trascendencia te siga manteniendo ahí. Exacto. Y esa trascendencia va a ser un legado. El legado viene del qué hice, cómo lo hice y con quién lo hice. Hay tres preguntas muy importantes, bueno, por ejemplo, son filosóficas, pero las maneja mucho Jorge Bucay en un libro, que son las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? Cuando nosotros nos podemos preguntar esas preguntas en cualquier contexto y las podemos responder, quiere decir que estamos siendo y estando. Nos estamos haciendo conscientes y responsables de nuestra vida y estamos llevando a cabo aquello que nosotros queremos hacer. Claro está que estamos compartiendo con los demás. No podemos caer en una egolatría de decir, ah, es que yo como quiero dar terapia, yo soy el único terapeuta de San Luis Potosí que pueden venir conmigo y yo soy el que los va a llevar a un buen acompañamiento y una sanación emocional y mental. Eso no puede ser, habemos muchos. Y todos tenemos al terapeuta que necesitamos, todos tenemos al usuario que necesitamos también. Habrá quienes piensan que tienen los que merecen, ¿no? Pero pues ya cada quien. Claro. Oye, pero no es, o sea, a lo mejor si yo pienso en esa trascendencia que te está dejando Güero, Cris, otras personas, ahí tú sí lo puedes contestar, pero cuando quieres ver en ti, está bien difícil, porque entras también al ego, ¿no? Totalmente. El ego realmente no es malo, ¿eh? El ego es el yo. Lo que es, es el cómo manejas el ego. El ego lo podemos dividir en tres fases, según la gestal. Es egolatra o egoísta. Pero la realidad es que podemos vivir en un egocentrismo, que es yo en mi centro. Si yo puedo alinear lo que pienso, lo que siento, lo que digo con lo que hago, entonces puedo vivir en un egocentrismo, ¿sí? Y ese egocentrismo me lleva a estar bien primero yo, después yo y al último yo, para estar bien con los demás. ¿Por qué primero yo, después yo y al último yo? Primero yo cuerpo, primero yo mente, primero yo espíritu. Eso es en lo que está conformado el ser humano. Mente, cuerpo, espíritu. Que es lo que les hablaba la semana pasada. Que el alma tiene eso. El alma elige una mente, un cuerpo y un espíritu para poder trascender. El alma no se puede herir, el alma no puede estar dañada. Eso de, es que heriste mi alma, esa es una mentira y es una victimización. ¿Sí? Porque el alma ya tiene todo el registro de tu vida. Solamente ese cuerpo, esa mente y ese espíritu tiene la libertad de hacer lo que necesita para llegar a ese objetivo. Hay de dos sopas, o la vives o la sufres. Claro. No tenemos un alma. El alma tiene un cuerpo, una mente y un espíritu que somos nosotros. El hablar de mi alma quiere decir que yo estoy en mí. Que yo me siento, yo me pienso y yo hago desde mí para con los demás. Eso es lo bonito de esta parte de trascender. De estar consciente de ti. Depende de uno. Exactamente. No tiene nada que ver con un duelo. Porque, por ejemplo, el duelo es el proceso emocional y psicológico que tenemos como seres humanos para poder aceptar y procesar una pérdida. Pero eso es después de la pérdida. La trascendencia es responsabilidad de cada uno. Yo tengo que trascender para no dañar a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia. Yo tengo esa responsabilidad. ¿Cómo puede ser posible que yo diga, ay, cuando me muera, a ver qué hacen? No. Cuando me muera, tienen que estar fuertes. Y para eso yo les tengo que presentar mi forma de vida y mi forma de ser. Para que esta trascendencia quede con ustedes y se haga un legado de aquello que pienso y de aquello que siento. Y también respeto lo que ustedes piensan y sienten. Y entonces vamos a conformar una unión que se hace un legado. Muy bien. La verdad que todo este tipo de temas nos trae muchas reflexiones. Claro. Y sobre todo nos damos cuenta, por ejemplo, lo del ego. Uno parece que es malo y no es malo. Exactamente. Hay que definir en dónde estás. Cuando te dicen, ay, qué egocéntrico eres. Y te lo están afirmando como, qué payaso, qué... Cuando en realidad no es malo. ¿No? Estás en la verdad y en lo que tú quieres ser y en lo que tú quieres expresar. Y sobre todo mostrarle a la gente quién eres. Aquí hay que encontrar esa parte. Yo les digo, ególatra o egoísta. El ególatra siempre va a estar en pro de que los demás vean qué soy o qué hago. Puede ser en forma así de, mírenme, o puede ser también que se victimice y ande, como el Jorgeis, que ande pidiendo y así. Y todo lo quiere, pero es ególatra, porque se fijan en los demás. Y ya cuando me van a decir, no, no quiero. Nada más quiero que me veas. Y el egoísta, ese sí es el que venga. Hasta incluso se puede hacer el buen agente para obtener. Incluso puede decir, sí, sí, yo soy tu compadre, sí, yo soy esto, yo soy lo otro, ta, ta, ta. Pero va a obtener, tarde o temprano va a obtener algo. ¿Me explico? Eso es ser egoísta. Y ególatra es el otro. O a veces se puede conjuntar, egoísta y ególatra. Lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de en dónde estoy parado y cómo me comporto. ¿Sale? Si yo quiero estar en mí, entonces puedo ser egocéntrico. Puedo ser, puedo pensar por mí mismo y puedo hacer las cosas por mí mismo. Claro, está en un contexto y también ver para los demás en dónde estoy. Porque no solamente soy yo en el mundo o no solamente soy yo en un contexto. Necesito compartir, necesito vivir en una armonía, que es muy diferente a vivir en una justicia. El justo siempre va a haber, eso es justo, eso no es justo, eso no es justo. Siempre va a haber lo bueno y lo malo, pero nunca va a haber una armonía. La armonía es, yo necesito, tú necesitas, yo puedo hacer, tú qué puedes hacer, vamos a hacerlo entre todos. Eso es vivir en una armonía. Lo que es un hecho es que nos das una cachetada a muchos. O sea, despertamos y decimos, ah caray, estoy bien, estoy mal, voy por el buen camino, o ya me diste la torre a mí porque yo me sentí así o no me sentí así. O sea, tienes la palabra sobre la otra, palabra sobre la otra, que te hace abrir los ojos. O sea, hay que abrirlos. Y das áreas de oportunidad para crecimiento. Claro, exacto. ¿Y cómo nos acercamos aquí? Claro que sí, en redes sociales, en Facebook, como psicoterapia de la aquí ahora, Jesús Torres Sánchez, y en WhatsApp, importantísimo WhatsApp, porque me marcan y no contesto, es 44433332916. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, con un nuevo tema.